La privacidad ha muerto. El siglo XX se caracterizó por las innovaciones tecnológicas, al ser el primero en videograbarse. Y con ello, conocimos el sexo ajeno. Cuerpos teniendo coito, caricias falsas, orgasmos planificados, senos y penes como los nuevos hitos culturales. Es decir, lo que hoy es softcore, ok, sí, lo conocemos, lo definimos básicamente en que es, bueno, sexo simulado, puede haber desnudos, pero no hay penetraciones, no hay secreciones. Sin embargo, lo que realmente la diferencia de la hardcore es que ese es un género que sí es aceptable, que sí podemos tener en la televisión, aunque sea después de la medianoche. Entonces, eso es la imposibilidad de origen de lo pornográfico. Pues ya han pasado muchas cosas sorprendentes. Es decir, yo viví muchos años en un México en el cual no había pornografía, que la pornografía era altamente peligrosa. Se vendía de manera muy clandestina en lugares como Tepito y ciertos puestos de, en el DF, ciertos puestos de revistas que eran así bien conocidos por atreverse a ofrecer esos materiales malditos y súper caros. Y sin embargo, bueno, de repente se abrieron las puertas y no pasó nada, no se cayó la cultura mexicana, no se desplomó, no nos entregamos al vicio y a la destrucción. Nos entregamos al vicio y a la destrucción por otras razones, no por la pornografía. Y lo que queda claro es que la pornografía es un reflejo también, es un reflejo de muchas cosas, de cómo funciona nuestro inconsciente, cómo nos relacionamos con los demás, qué es lo que deseamos realmente. Eso es el gran valor de la pornografía, que es como un filtro, como un espejo sin filtro de lo que realmente pensamos en términos de la sexualidad y del cuerpo y de muchas otras cosas.